Vamos a ver A ver dónde nos llevan ahora el tren O han tenido sexo salvaje Vaya, vaya Ay, ay, ay Ya No me jodas Hombre, la verdad que con mando Que con mando Es bastante mejor, yo lo jugaré en play Lo jugaré en play sí o sí Sí, hay que tener en cuenta la economía, Mary Es lógico Uf, ahora no, ¿no? Solía volver a casa del cuartel Y empezaba a beber mientras se quitaba las cosas Y después se desaparecía De una partida Ahí te quedé hablando sola Hombre, te has perdido grandes cosas Sí señor, tío Sí señor Venga, vámonos Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú tienes ahí el enlace Y puede Puede Muchísimas cosas, tío Vale ¿Dónde está la cantina, tío? Lleva dos semanas sin entrar al World ¿Y eso, tío? Lleva dos semanas sin entrar al World Ya, tío Es normal, loco Vale Pues vámonos Vámonos a la cantina Vamos a ver qué nos cuentan Verde como una de chugues ¿Qué me perdiste? Deberías habernos visto, Baila No te preocupes Habrá más ocasiones ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera Y cuatro mil clics a nuestras espaldas Hemos pasado por mucho Duke Damir Bien, muchachos Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite Y muchas deliberaciones Hemos encontrado nuestro nuevo hogar Es un valle fluvial Hay un bosque Y una central hidroeléctrica Y está lo bastante lejos De zonas densamente pobladas Lo cual, según hemos comprobado Es importante Estamos a un par de días de distancia Así que... ¡Sí! ¡Sí! Pero esta no es la última orden del día Esteban, Katia ¡Oh! ¡Anillos! Esteban, Katia, repitan conmigo Yo te recibo a ti en matrimonio Prometo cuidarte y respetarte En lo bueno y en lo malo En lo bueno y en lo malo Ah, uff, no me gusta En la pobreza En la salud y en la enfermedad Para cuidarte y amarte Hasta que la muerte nos separe Como capitán de esta nave Yo les declaro Marido y mujer Que vivan felices Y coman perdices A vivir Gorka 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 ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Le ha mordido algo WTF? Rona, ¿qué hace cabrón con el Tire 3? Mil gracias, tío, por esa Tire 3 Todavía no deberíamos de haberlo hecho todavía Debería haber esperado un poco, tío, pero se agradece a muerte, tío Ahora hablamos sobre ello, tío Mil gracias de corazón, tío, por esa Tire 3, tío Mil gracias, loco Te debo unos Bradley o algo, tío Te debo unos Bradley No, no, ni hablar Sí, si te debo, joder No, qué va, qué va, gracias a vosotros, tío El canal sin vosotros No es nada, tío Vosotros sois los que le dais Vida al canal Los que me ayudáis a que pueda seguir, tío Los que estáis ahí dejándome los azos Vosotros Soy vosotros ¿Puedes decirme qué hacemos ahora? Por favor, calmémonos y pensemos de forma constructiva Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de agua Por otra parte, nos estamos acercando al valle El aire puro podría curar la humedad Siento interrumpir, pero ahora veo algo Ana, no se lo sabe Dios mío ¿De verdad crees que es por la humedad? A mí me parece más bien tuberculosis en la humedad Tenemos 23 puntos de suscripción, tío 2 puntos de suscripción más Y habilitamos un nuevo emote, tío 2 puntos de suscripción más, tío La comunidad es así, tío La comunidad es así Creo que sí, eh, Rona Creo que... Creo que dos puntos más Creo que a los 25 se desbloqueaba otro mote Pero no estoy seguro, eh Creo que a los 15 y a los 25 No estoy seguro, hay que verificarlo, tío Nah, hermano, no te preocupes, tío No te preocupes Ya, al final una viene ligada a la otra Nos quedan dos puntos, tío Dos puntos y tenemos otro mote más, loco Tenemos 23 puntos de suscripción ahora mismo Ya, ya llega una edad En la que es normal Sí, 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 sí Se conseguirá, tío Se conseguirá, tío Así es, así es Joaquinito, eh... No te vayas, que vamos a echar ahora un... Vamos a echar a Rona aquí Y... Y tú, un... Los tres, un... Un Apex Sí 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 No te vayas Sí 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 Venga, pues seguimos con la derechina No, eso no se puede quitar, tío ¿Cómo avisa la Aurora? ¿Qué quieres que haga? Crack A ver si hoy y mañana termino lo del sorteito Lo de preparar el sorteito de sub ¡Alza! ¿Qué pasa, Cleo? ¡Alza para allá! ¿Qué pasa, señorita? Aquí estamos con Metro Exodus No sé cuánto nos queda, la verdad Espero que no mucho, pero... ¿Tú qué tal estás después del especial 12 horas durmiendo? ¿Qué ha pasado, Leo? Una marmota, Cleo ¿Qué ha pasado, loco? Ahora viene una sirena mutada Y nos rescata Ve, viene una sirena mutada What the fuck Niño del bosque, que tiene pinta de ser niña Pero qué clase es, Cleo Sé que está dando clase y tal, pero no sé de qué Cuéntanos Ah, Olga se llama Hola, niña del bosque Los nuestros cogieron a tu amigo, pero ya veo que no sois bandidos Te ayudaré a salir si no haces ninguna tontería Ahora tengo que ir Procura que nadie te vea y no te pasará nada Básicamente porque... Básicamente porque... Vaya, vaya, eh Y ahí se puede jugar Ah, que tienes un C1 What the fuck Madre mía, Julio ¿Y ahora qué quiere ir, compañero? ¿Ahora dónde voy, vio? ¿Dónde estamos nosotros? Venga, va Venga No tenía ni idea de que tenías un C1 Con el Sheffy English Cleo English Cleo English Vale, vamos a ir mirando cositas ya por aquí, ¿vale? Vamos a ir buscando las cosas Vamos a hacer un pequeño luteíto como tal Eh, aquí hay algo Vamos a hacer un luteíto guapo Esta gente hace en vudú Esta gente son chungos, ¿eh? Esta gente son chungos, compañero Hola No puedo Era mortal, ¿eh? Yo también tuve... Yo tuve... Muffy 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 Ahí es Maxi ¿Os acordáis? Ahí es Maxi Sois unos viejos, tenéis que acordar, seguro Que no conoces a Maxi Que no conoces a Maxi, loco Cleo No me digas eso, por favor Ay, Maxi, búscalo Por Dios Eso era una obra de arte para aprender inglés para niños Muffy Se llamaba M-U-Z-Z-I Era una obra de arte, loco Pero, ¿dónde vas, animal? ¿Dónde vas, loco? Eh... Dame cojones, boy, tío Crosting Crosting A toda la crossarmy ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Qué has estado haciendo, compañero? ¡Oh, hombre! Zarting estaba ahí in the sombra, in the shadow Que estaba con el señor Apex ¿Y qué? ¿Habéis hecho algo, mancazos? ¿O qué? ¿Habéis hecho... ¿Habéis ganado algo? ¿O no habéis ganado nada? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo, tío? Clamación, sorteo Crosting No sé si está participando en este último y nuevo sorteo Y dentro de poco vamos a traer un sorteito para los sub Para intentar llegar a los 50... A los 50 puntos de sub Que ya os iré informando, ¿vale? Dentro de poquito lo tengo preparado y os lo dejo por ahí Para que lo veáis Bienvenidos a toda la crossarmy Espero que lo paséis bien viéndonos aquí hacer el... El noobs Viéndonos morir Hablando de... De lo que es la vida del inglés De las cosas antiguas que hacían para que los niños Pobrecitos como nosotros aprendiéramos inglés Y nos robaran el dinero de todos nuestros padres Quillo Ahí hay algo, cojones Cógelo Quillo Nada, pues muy bien, tío Todas las mañanas he traído Todas las mañanas... Clamación Joder, Clamón viene de todos lados Clamón, creo que está... In the shadow A ver qué cojones... ¿Dónde voy, loco? ¿Dónde voy, máquina? ¿Qué tal, Curve, tío? ¿Tú que estás de curro? Estás tomando ahí la mañana un poco... A ver, a ver Bumba En la frente Ah, que te has pillado el día Y eso, loco Ahí hay como una cueva para entrar ¿Tiene la ubicación? No, tiene la ubicación Vamos a ir despacio, eh Toma, para ti Ea, para ti también Eh... Es que hace tiempo que no... Hace tiempo que no toco Entonces... Me ha costado trabajito ahí Uh... Viene, viene el tropa Viene el tropa Mira el tropa, compañero Entonces me he confundido en las notas Porque hace tiempo que no tocaba Pero espero que lo tengáis en cuenta, hombre Que... Es muy importante reforzar lo bien que... La gana que le ha puesto el niño En tocar el piano Es muy importante eso Lo has hecho muy bien, chaval ¿Te has confundido? Yipi, 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 yipi. comunidad También... No, no me acordaba... No me acordaba deciros que también tocaba el acordeón Como... 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 Como esta, la de los muñecos María jesuí y su acordeón, ¿no? O algo así era, ¿no? Igual No me acordaba No me acordaba No me acordaba Ni me acuerdo Del nombre de la mujer ¿Cómo era, hombre? ¿Dónde es esto, loco? Me ven No te asomes, ¿eh? Que te meto una Que te meto una flecha Como con Hanzo En la frente, ¿eh? Te asome, crack Déjame Déjame buscar todo bien ¡Ay, Dios mío! ¿Me tengo que agachar un poco? ¿Qué podríamos haber ido Ahí agachadito María Jesús ¡Ja! No me acordaba, ¿verdad? ¿What? Ve mucha gente ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién me está dando? ¿Quién me está disparando, Julio? ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Quién me está dando, loco? No, es que no Lo escucho Pero no lo veo Un momento, ¿eh? Ahora, ahora, ahora os leo Para ti, campeón Joder, tío No sé para dónde ir ¡Ay! 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 Voy a ir por aquí ¿Vale? ¿Qué podría? ¡Uh! Joder, cada flechazo Cada flechazo Va por aquí Es verdad, verdad No me acordaba Del nombre, tío Eh... A ver, compañero ¡Uh! Joder Pues sí que estoy acorralado Sí, compañero A tu casa, crack ¿Eh? Eso, eso, eso Eso te ha pegado en los dientes Vamos Eso te ha pegado en los dientes Máquina Toma, ja puta Voy para atrás, ¿vale? Que necesito recuperar Ahí Eso te ha pegado en los dientes Que hoy recibes el PC ¡Ueh! ¡Vamos! Eh, no Voy peor, voy peor Voy igual Lo que pasa es que tiene ahí Un poquito de autoayuda, ¿no? De apuntado, ¿no? Y ayuda un poquito Aunque sea Ay, Dios mío Pero, ¿dónde? ¿Dónde estáis, loco? Vamos Buah, no le da, tío Dame dos mil flechas, hombre Toma En los dientes Apúntale bien Vaya, vaya, vaya Vaya pestiño Vamos a correr Vamos a correr un poquito Body Vamos a correr Lo escucho por atrás, loco Apúntale bien Lo estoy escuchando aquí detrás, tío Tiene más intención, ¿sabes? Que pepa pie en un matadero ¿What? ¿Pero, pero, pero, pero ¿Cómo que solo me da una? Tiene que haber más, tío Pa' ti, pa' tu prima Necesito munición, tío Ahí, ahí te he dado En todas tus partes ¡Oh! Vámonos pa' atrás Eh, compañero Pártelo Ahí es que deberíamos de haber entrado por detrás Pero, ¿y si cogieramos algo por aquí? Sería perfecto, en verdad Un poquito de luteíto, ¿no? Un poquito de luteo, compañero No Ahí estamos Ahí estamos Venga, va, va, va Buen luteíto No me ha dado nada No me ha dado mucho Pero me vale Me conformo Yo es que me conformo con poco Ya casi Un K, un K ¿Cómo? Un mill... Un millón ¿Cómo que un millón? ¿Sí o qué? Que lo vendo, ¿eh? No me digas eso, ¿eh? No me digas eso Que lo venda ahora mismo What the fuck? ¿Te vas a rendir ahora, máquina? ¿Para qué andas? ¿Rendirte ahora? Eh, me han disparado Eh, date prisa Bueno, esperaba yo Que esta zona fuera a ser tan chunga La verdad Esta es la zona Que hemos llegado Vale, aquí Eh, ¿quién era esa mujer? Ojalá Deberíamos ir Ahora se Debería seguir La vieja carrera ¿Vale? No sé La verdad Que tengo que estar ahora aquí Sí, sí Valía muy caro, ¿eh? Maxi Qué bueno, tío Era buenísimo A mí me encantaba Vamos a tirarnos por ahí Vamos a ver qué hay Porque si eso está ahí Es para algo Eh, lobos Escucha animales, tío ¿What? ¿Me quedé atascado? Es verdad Es verdad Mil, mil, mil Qué bueno Que hoy en día De hecho Puede que valga algo, ¿eh? Pero Pero para Eh, tiene pinta de que Tiene pinta de que Ese hippie Uf Ay, mi madre Ay, Dios mío Tiene la luz Eh, ahora no, tío Gracias por el retuit, loco Se agradece Ese retuitazo, tío Eh, ¿y ahora qué quiere que haga? ¿A dónde voy, compañero? Ay, Dios mío Tengo que ir ahora de noche Ahora Ahora ¿Hay que ir obligado ahora? ¿Por qué, tío? ¿Por qué hay que ir ahora? Ay, Dios mío Uf Esta es la zona Esta es la zona Creo que esta es la zona Que se veía en el trailer Con el bicho grande Ay, Dios mío Tengo miedo, mamá Ay, tengo que ir arriba, ¿eh? Tengo que ir Ahí de arriba What the fuck Hostia, cabrones Hijo de puta Pero, ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué cojones? Ah, que estoy viendo Donde debería estar Supuestamente Si, ¿no? Esto va a ir Ah, ¿puedo dormir? No, todavía no Primero voy a ir a cagüetear Y ahora duermo, ¿no? Primero voy a buscar algo Vale, ahí hay una tirolina Ahí hay una tirolina Aquí tiene que haber algo Aquí era Alguien Alguien ha estado por aquí Comiendo ¡Oh, aquí hay otro instrumento! ¡Eh! Que no quiero esto, loco Verdad, es que el acordeón El acordeón la toqué menos tiempo que el piano Entonces Se me da un poquito peor Se me da un poquito peor el acordeón Se nota, ¿no? Otro acordeón Se me da un poco peor Se me da un poquito peor Eh, venga, va Porque Es la única manera No, en el acordeón Es que soy un experto En tocar Notas sueltas Pero en verdad El piano En conjunto Lo toco mejor ¿Y dónde voy ahora, loco? Vale Eh Para allá está bien Vamos a verlo En verdad No, ¿no? En verdad no lo sé, tío ¿Qué hago, bolio? ¿What? A ver No me dejan, no me dejan tirarme Vale Vámonos para abajo Ya está Claro, claro El acordeón es el instinto Y el piano Me llevo mejor con el piano Así puedo tocar el cumpleaños Feliz hecho Para allá A ver ¿Qué nos encontramos ahora? Tengo tres balas de mierda Aquí hay un viaje de rama Aquí hay un viaje de cosas Aquí han estado los indios Los indios de Del Del Haki Haki Han estado por aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy escuchando pasos, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? Que no sé nada No sé dar un salto Madre mía Madre mía, tío Madre mía, señor Arción Usted las dinámicas Las tienes complicadas, ¿eh? Compañero Joder, Arción No sabe tocar Aquí una puta Escalera, tío Niño, zumitos Zumitos Madre mía, tío Madre mía, tío Increíble Dos horas Dos horas buscando, billo Madre mía, tío Bueno, me ha venido bien para farmear Vale, ahí puede callar algo Y... Espera Aquí ahí no hay nada No Digo, otra vez me ahogo ¿Qué pasa, tío? Aquí en busca de la mochila Y tú te rajas Mochila, mochila Sois piratas Tenéis más botes Y este tendrá que compadecer Ante el tribunal del bosque Sois todos unos cobardes Es un intruso Un enemigo Sigue, entonces Métele manos Y te lo regalan ¿No se te está subiendo Un poco a la cabeza? El profesor dijo Que teníamos que defendernos Nosotros primero Todo lo demás va después ¿Has olvidado Lo que nos harían Los intrusos? Él también es un intruso Así que debe morir Podría pedir report Insisto, gracias por el retuit, tío Eh... Bueno Yo no sé cómo voy a ir de horarios, tío Quizá el tío lo jugará Y... Más gente quizá lo juegue Yo por ahora no sé No sé cómo voy a ir de tiempo Ni nada Para ver si voy a poder jugar En el división 2 Vale A ver qué cojones hago aquí Eh... Buf Yo no lo he probado Pero porque me parecía igual Que el 1 En la primera cerrada En la beta cerrada La verdad Eh... ¿Por qué hay tantos osos, tío? Esta es la caravana de... De estos hippies que hacían droga Hombre Eh... ¿Cómo se llaman? De Breaking Bad ¿Veis? La caravana de Breaking Bad Vamos al lío Vale Arriba ahí Hay cosas Vamos a lootear ¡Ey, Fali! Muchas gracias, tío Por el aso, loco Sí La beta sí la probé, cabrón Pero que la beta Me parece igual que el 1 La beta sí la probé Ahí ¿Puedo tirarme para allá? ¿Qué tal, Fali, tío? ¿Cómo andas? Así que has escapado, canalla Hace falta destreza Para escapar del señor del bosque Eso significa Que eres peligroso Mierda Puta mochila Fui codicioso Fui egoísta Te mato ¿Qué hay? ¿Qué cojones hay ahí, tío? Es que hay una sexta rara ahí, ¿verdad? Vale, 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 vale Vale, soy Soy tonto, compañero Porque Porque Debería 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 De haberlos matado Sin más, ¿vale? Yo pensaba que me iban Que me iban a dejar Está tocando la moral Vale ¿Ahora te rindas, compañero? No, ahora no te rindas Ahora no te rindas, fiera Ahora no te rindas Que te voy a enseñar un truco ¿Quieres coger las piezas de ellos o qué? ¿Dónde estás? Ven para acá Ven para acá, anda Ven para acá Ven para acá, hirulo No me jodas Que se hace mal Estas devalaciones Pues píllatelo, coño Y lo revientas Claro que sí, tío Vale Vamos a farmear aquí también Dentro Píllatelo Y reviéntalo, tío Bumba Hombre, yo si tuviera ahí Una semanita de margen y tal Lo reventaba Pero ya sabéis que voy a ir Ajustadete de tiempo Le vamos a pegar Ahora de Big My Cry Esta semana tenemos que terminar El metro sí o sí Vale Todo esto cogido Coleccionable Dos semanas de vaca Buah, tío Pues entonces ya está, compañero Hay que reventar ese, tío Hay que reventarlo sí o sí Ahí te quedas Traspuesto Safa, es loco Gracias por el retuit también, tío Mil gracias, tío Descorazado Vamos para arriba Vamos a utilizar un poquito Ah, bueno, verdad Que tú estarás Tú estarás en el curro Bueno, pues ya lo vemos, tío Porque por ahora En principio No lo sé No entran mis planes Por cuestión de tiempo, tío Ya sabéis Si no Soy gilipollas Soy gilipollas Soy girulo Soy girulo Activando yo mismo la alarma Seré tonto Seré tonto Seré girulo, compañero Ay, Dios mío Quiero, quiero, quiero De mi parte Yo también digo eso, tío Se agradece, Rona, tío De corazón De corazón Ya no Ya no Ya no sé cómo agradecerte las cosas, tío Eh, ¿dónde estás, loco? Ahí Y si te diera Uf Me ha rozado, ¿sabes, compañero? Esa la ha escuchado El más listo del lugar Hostia, es que ha sido tremendo Vamos He flipado, ¿sabes? Cuando le he pegado ahí a la campana Digo Hola, compañero ¿Para qué le das a la campana? ¿Sabes? Que esto es como el Assassin's Creed A ver, ahí no atraviesa, ¿no? What the fuck Vaya, vaya porrazo Vaya porrazo, compañero ¿Cómo? Quiero subir ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahora me quemo, tío Es que Es que Es que Soy un cab Soy un cabezón Soy un cabezón Que flipas Esto tiene que ser para bajar Ahí tengo que bajar como sea Epa Sí What? No me ha dado, ¿verdad? Tiene que haber una manera de subir eso, tío ¿Y si tirar algo ahí? ¿Puedo? No puede ser, tío Tengo que tirarme Ahora sí Vale, vale, vale Me meto a muerte Me meto a muerte, Julio ¡Bumba! No te prisa, compañero No estamos para mucho jaleo Corre ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué hace ese animal? Que me vas a matar, jo puta Eso está ahí al lado, hombre ¿Pero cómo me das si no me estás viendo, loco? Que, 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 que yo, que farcho Ah, que te tengo al lado, jo puta Ahí te quedas Voy para allá, ¿vale? Voy a moverme de manera no sigilosa, ¿vale? Porque yo soy experto en el no sigilo Hombre, por supuesto que vais a acabar todos muertos Hombre, yo te lo digo yo Claro Pero hay alguna manera de tirarse rápida para que no me maten Poder, loco ¿En dónde me estoy metiendo? ¿En dónde me estoy metiendo, compañero? Prisa, date prisa No tengo, no tengo, no tengo Me van a matar Estoy muerto Seguro estoy muerto ¡Eh! ¡No! ¡Hola, millahanes! ¡Loader! ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal todo? Ahí te quedas, crack ¡Sin pierna! Pero, ¿dónde me estás disparando? Me van a matar, tío ¿What? ¡Madre mía, tío! Me tengo que regenerar como sea, tío Muy bien, la verdad Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ay, ay, ay! Me atraca Me atraca What the fuck, loco Vaya pelotazo que me pega, tío ¡Madre mía! Me van a matar, pero ya ¡Ay, Dios mío! Me van a matar ya Ahí te quedas Necesito, necesito cosas No puedo, me falta uno ¿A quién estás preparando los emblemas? Unos emblemillas ahí del canal Tenemos que hablar nosotros también En breve, ¿eh? Ya te... Ya te pejaré el toque Un arte del bueno Del bueno, bueno, bueno ¡Eh, eh, eh! Me va a disparar, tío Me va a revendar ya Un momento, que me llaman ¡Ay, Dios mío! Nos vemos Si no, da igual Si es que no puedo hacer nada No, que de hecho hay un epamito Te he hecho ahí un espamito Y ya está Y le he puesto a la gente Los dos emotes que tú me has hecho Pues para que... Para que vieran tus trabajos No, no terminé No, dejé el ojo Y iba muy bien Pero no terminé No pude terminar de verlo completo Pero yo me fío de ti totalmente Por supuestísimo Vale Vale Vale, vamos a... Ya parece que se ha calmado todo un poco Vamos a... Vamos a robar algo por aquí No sé si matar Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo vivo, ¿vale? Vale Vamos a ir abajo Venga Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí abajo Porque me marca aquí abajo Sí, sí, sí La verdad que hace las cositas muy bien Hace las cositas muy, muy bien ¿Qué hay que hacer, compañero? Ahora se van a ver Hay que tener el campamento Lugareño Conocido en terminada Pritonero De que no me salga bien Vale Hay que buscar a... Hay que buscar al... A ver dónde está Eh... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tiene el sitio ¿Por qué no...? ¿O es arriba? No sé por qué narices... ¿O era más arriba? No lo sé No lo sé ahora mismo, la verdad Joder, se me está dando... Se me está dando... Esto bastante bien, ¿sabes? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va el cúrrele, tío? ¿Cómo va la cosa, compañero? ¿Qué yo por qué narices no encuentro la zona, tío? ¿Qué? Libera a Alice Pero, ¿dónde está ahí yo? Si es que no la veo No la veo Si la viera Puede que está ahí arriba No lo sé Vamos para allá A ver si estuviera ahí arriba Porque no la encuentro Ya, tío, a mí me pasa igual A mí me han llamado también para empezar a currar, tío Y ahora por ahora voy de media jornada solo de por la tarde Pero la verdad que se echa de menos, tío El abrir como siempre, tío Los horarios normales y tal La verdad que sí, tío Y la gente se echa de menos, tío ¿Qué? What the fuck? ¿Dónde voy ahora, tío? Me está rayando esto muchísimo, compañero Ahí está, toma spam No sé, no sé De verdad que os digo que ahora mismo No sé dónde tengo que ir Venga, tío Muchísimas gracias, tío Por dejarme los azos Por pasarte un ratillo, tío Y por todo, tío Mil gracias De corazón Allí arriba tiene que haber algo, tío Tiene que haber una manera de subir más Vámonos para allá, venga Tiene que ser por ahí arriba Eh, habla bien que te mato, eh Te quita del medio, loco O te mato Quita del medio No sé si me estoy yendo de la zona La verdad Vale, ahora lo he hecho en mi tacillo Vale, tío Tiene manera de apoyar ¿Sí? Vale, ahora mismo lo soluciono, tío Ahora mismo lo solucionamos Y ahora he hecho en mi tacillo He hecho en mi jane No, no Ahora lo soluciono yo De manera manual Sin más y ya está Vale 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 Vale, por aquí es como una manera De entrar un poco más Más silencioso Entre comillas Parece Quiero pensar What? Vale Vale, es que hay varias maneras de llegar Supuestamente No, yo tampoco Yo como admin Tampoco Tampoco sé Errona Sé cómo va Pero hay que cambiarlo completo Prefiero cambiarlo directamente yo En el Nightbot Ahora ya lo cambio No te preocupes Ahora dame dos minutos Que ahora yo Hace falta eso Ay, que no te caiga Ay, que no te caiga Gilipolle Hostia Lo he dejado clavado atrás Vaya hombre Ahora no he entrado ¿Cómo va el rollo? Tío ¿Qué cojones? Me cago en tu puta madre Qué bueno Cómo se ha quedado clavado Tío ¿Qué? Qué mal, tío Qué falso Joder Clávate, coño Qué falso, tío Cuando quiere se clava del carajo Cuando no, no se clava, tío Falsísimo, compañero ¿Y este por qué no lo puedo rescatar, tío? No lo entiendo, loco Se ha quedado clavado Y ese también, eh Ah Pero es que yo quiero liberar a este ya, tío ¿Por qué no me deja? No lo entiendo, tío De verdad No lo entiendo Se quedan clavados What the fuck Qué bueno, joder Ay, Dios mío Ese que era Que no, eh, que no Que falso, tío Qué puto falso, tío Compañero Qué puto falso Y ahora este sí me da ¿De dónde me da? ¿De pancorvo? Su puta madre, hombre Se partió el tobillo Que no le da, tío Que no le da, tío No le da, loco No le da Vaya tela, vaya tela Joder Joder, tío No puede ser, loco Que le estoy dando Y no me Y no le da, tío Qué malo, loco Cuando quiere y cuando le da la gana Robin Hood Me han dado un loro Que no sé ahora mismo ¿Qué hace? No puede ser No puede ser Ese hijoputa está aquí Ese mamón está escondido Y quiero tu culo en una bandeja Ahora mismo No se dé que me explico ¿Me han visto? Me van a matar por tarugo No, tío No, compañero Menos mal que me ha dado algo ¡Ey! ¿Qué hay, loco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Exclamación sorteo, tío Por si no estás participando en este sorteito nuevo que tenemos, loco ¿Cómo estás, tío? ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Que hay más para arriba! ¡Crack! ¡Máquina! ¡Cara con tu prima! ¡Ah! Rápido, 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 compañero Si te estoy yo haciendo el triángulo antes que nada Rápido Un poquito sí que estoy, la verdad No te voy a mentir ¿Qué haces ahí tirado en el suelo? ¡Eh! Dios, tenemos que encontrar a ese mamón antes Ahí he visto algo A ver ¡Fu! ¡Madre mía, tío! ¡Qué pasa, loco, Tony! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre mía, tío! Aquí estoy sufriendo como un cabrón ¿Cómo estás, tío? ¿Todavía hay más gente y yo? ¡Madre mía! ¡Qué miedo, tío! ¡Eh, hombre! ¡Eh, es que! ¡Uf! ¡Jodido, eh! No tengo tío para hacer ¡Uf! Tío, jodidísimo, eh Lo escucho súper cerca Lo escucho súper cerca, tío, pero... Pero luego No parece tan cerca Como realmente está Y ahí me he dejado mucha gente atrás Es que necesito volver Pero no quiero morir Ahí hay Ahí hay muchísima Muchísimos luteos, tío ¿Qué tal, loco? ¿Cómo estáis, tío? Vale, hay que seguir yendo para allá, ¿verdad? Sí Sí, eso tiene que ser Eh, ¿dónde es? Ahí tiene que haber un camino Por ahí, pero... ¿Y el camino ahí cómo se llega, loco? ¡Uf! ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué haces ahí, loco? ¿What? Tiene que ser por aquí, ¿eh? Hay un barco, tío Aquí hay chascas No sé qué cojones ¿Qué hago, animal? Yo sé que por ahí hay osos, loco, pero... No puedo, tío Eh... Una 1080 Es que no entiendo, de verdad Me está tocando la moral esto, tío Me está tocando la moral, compañero Muy bien, una nota nueva ¿Y qué más? Hay que ir allí a ese campanario El problema es... ¿Cómo sube ese campanario, tío? No, 1080 no 1080 no es 1089, tío Ojalá, ojalá fuera funcionario, cabrón 1089, tío 1060, no me acuerdo, tío O 1080 fue No sé, no me acuerdo ahora mismo No te voy a mentir Ahora mismo no recuerdo el número exacto, tío Sería lo suyo, en verdad Vamos a ver A ver, ¿dónde cojones voy yo a la iglesia esa, loco? Que este mundo, esta zona es un poco más complicada que la anterior Porque es un poco más difusa, tío Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Que este mundo, esta zona es una zona Gracias por ver el video.